... Muy buenas tardes Paki, estamos en la recta final ya de este verano joven 2017 con la fiesta de los colores se clausura todas las actividades que han tenido lugar a lo largo del verano cuéntanos el balance en general de todo el verano y esta fiesta en concreto cómo se ha desarrollado y cuál es el balance en general de todo Bueno pues como vosotros habéis estado siguiendo estas actividades ya habéis visto que todas han sido totalmente un éxito desde el cine de verano que fue el pistoletazo de salida de este verano joven hasta esta fiesta de colores que hoy clausura dos meses de diferentes actividades en las que nuestros jóvenes han podido tener otro ocio alternativo en nuestra ciudad y poder disfrutar de otras actividades diferentes y la verdad que totalmente positivo, un verano joven muy positivo en el que también hemos recogido muchas nuevas ideas para el año que viene nuestro verano joven y nada y clausurando con esta fiesta que ha sido todo un éxito en el que aproximadamente unos 400 jóvenes hoy se han reunido aquí para ponerse de colores y la verdad que vamos desde el área de juventud estamos totalmente agradecidos a que nuestros jóvenes pues hayan participado en estas actividades Muy bien, ya finalizamos, se clausura con esta actividad fiesta de colores como bien se puede ver ¿Qué tendrá lugar ahora? Pues bueno mañana tenemos un curso de graffiti también que estaba incluido en nuestro verano joven pero bueno por la calor no se ha podido hacer antes y mañana tendrá lugar y nada y ya las próximas actividades con futuro ya que damos introducción al otoño pues va a ser nuestro festival de cine no visto que tendrá lugar a finales de este mes y que bueno que es el segundo año que se celebra el año pasado fue también un éxito y este año pues la verdad que lleno de muchísimas actividades y la verdad que estamos deseando de que llegue también para que todos y todas puedan disfrutar de ese festival Muy bien Paqui, pues muchísimas gracias Gracias, gracias